Hace como dos semanas les dije en este espacio que era muy poco probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional la consulta para juzgar a los expresidentes y pues no fue así. En mi defensa las razones que aquí expuse coincidieron con las razones de cinco ministras y ministros de la corte incluido el ministro ponente en cuyo proyecto rechazaba la consulta pero entonces qué fue lo que pasó bueno seis ministros de once votaron a favor de la consulta pero las razones por las que lo hicieron fueron distintas en cada uno por ejemplo la ley dice que la corte debe decidir si la pregunta que se plantea es o no constitucional pero quienes votaron a favor por ejemplo el ministro Saldívar optó por no frustrar indebidamente los motivos de la consulta. González Alcantara Carrancá y Gutiérrez Ortiz Mena dijeron que reinterpretando el motivo de la consulta entonces podría ser constitucional y así fue como finalmente la aprobaron pero cambiaron la pregunta. La pregunta original era esta. ¿Estás de acuerdo o no? Con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Ay hasta me cansé. Bueno sean generosos conmigo. Tan yo no estaba tan perdida en mi apreciación inicial que la pregunta la que les pareció que si era constitucional quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Exacto. Que levante la mano quien no lo entendió. Pero yo me apunto. ¿Que no ven que en México estamos en los últimos lugares de comprensión lectora de la OCDE? Y todavía nos ponen una pregunta que deja muchas más dudas que certezas. Por ejemplo ¿Quién decide qué acciones? ¿De qué actores políticos estamos hablando? ¿Todas las acciones de todos los actores al mismo tiempo o vamos eligiendo por orden cronológico? ¿Eso incluye al actual actor principal? Bien dicen que cuando abarcas mucho poco aprietas y a veces todos y nadie es lo mismo. No me lo tomen a mal. En este espacio hemos dicho siempre que la impunidad explica gran parte de nuestros males. El riesgo que corremos aquí es que la obligatoriedad a cumplir con los resultados de la consulta pues ser administrados a conveniencia política. Como ha sucedido por ejemplo en el caso de Lozoya. Y como también hemos dicho aquí, para juzgar a cualquier actor político hoy solo se necesitan dos cosas. Que vayas y levantes una denuncia y que la fiscalía le haga caso. La consulta será el primero de agosto y tendrá un costo de, redoble por favor, 8 mil millones de pesos. Casi cuatro aviones presidenciales. O seis estelas de luz.